La Asamblea Departamental Kichén manifestó que la incertidumbre por no conocer los resultados genera violencia y enfrentamiento entre los vecinos, lo que demuestra la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral para organizar las elecciones en Guatemala. Aquí cada día, cada hora va cambiando la información y entonces genera mucho, incluso ahí vemos como mucha fragmentación entre la misma población, los que estamos a favor, los que estamos en contra, entre mismos hermanos hay conflictos y todo por el resultado de una situación que se está dando desde el tribunal y desde el sistema en general. Expertos aseguran que los dos candidatos proclamados por el Tribunal Supremo Electoral para participar en la segunda vuelta electoral representan modelos de políticas similares que buscarán proteger a estructuras criminales. Se sostenga una oposición a organismos, ya no digamos solo en la figura de Sisi, sino de un organismo similar que tienda a investigar de manera independiente al crimen organizado y otro tipo de delitos como el financiamiento electoral ilícito, es decir, van a mantener una política en términos generales sostenedora de la impunidad que ha prevalecido hasta este momento. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.